Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. La mala es como tú, tú, con el tabú, tú, tú, si me la es, soy la uva y tu muñeca como tú, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí, me, 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 por eso lo es por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú.